Entrevistas 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 En los discursos Políticos Y en discursos Que trascienden Incluso Espacios que uno Pensaría que No podrían avanzar Como los educativos ¿No? Vemos un docente En esta ciudad En Buenos Aires Fue designado Director de escuela Alguien que En sus redes sociales Hacía posteos En favor del genocidio Rechazando la lucha Por la memoria De la justicia Sí Totalmente Totalmente Es fundamental El protagonismo A los organismos De derechos humanos Permanentemente Digamos Todo el tiempo ¿No? Tratando de Justamente Y creo que Esto la liga Lo ha hecho Lo ha hecho siempre Tratando justamente De asumir también Los problemas De derechos humanos Del presente Digamos ¿No? Porque Porque además Hay que ver Estas violaciones De derechos humanos Del presente Asociadas Enlazadas Con las del pasado Reciente Con las de la dictadura Pensarlas como Cosas aisladas O separadas O pensar que Si hablamos De la dictadura Vamos a resolver Las violaciones De derechos humanos Del presente Es un problema Que no Digo Nos viene demostrando Que no es así Digamos Entonces Parece que hay que Hacer ese esfuerzo De todo el tiempo Los organismos De derechos humanos De seguir dando Las disputas Que Es decir Todavía no No es que se terminaron Las discusiones Ni las disputas Al contrario Hay que Se renuevan día a día Y en eso son centrales Los organismos Justamente Para consolidar Nuestra democracia Porque El negacionismo El punitivismo Lo que hacen es horadar Es degradar la democracia Y sabemos que eso Termina mal Que eso termina En el autoritarismo En gobiernos autoritarios Que es lo que justamente No queremos Roberto Cipriano García Secretario De la Comisión Provincial Por la Memoria Muchísimas gracias Por esta comunicación Con Aligar Mi Amor El programa de la Liga Gracias José A ustedes Y les mando Un gran abrazo Y el respeto De siempre Por la Liga Y la tarea Que realiza Un abrazo Y también vamos a compartir Con ustedes El audio De Adolfo Pérez Esquivel El premio Nobel De la Paz Quien fue parte De esta firma Porque él es parte De esta Comisión Provincial Por la Memoria Esto ocurría El 15 de septiembre Tenemos una vinculación Desde hace Muchísimos años En los momentos Más duro De la lucha En defensa De los derechos humanos El grupo de abogados De la Liga No tendríamos que hablar De ese viejo Presidente Que tuvo La Liga Antonio Sofía Cuando me meten preso Fue una persona Que ahí estuvo Zamorano Sí Zamorano Estaba Permanentemente Ahí Y después Todo Cuando llegó La Comisión Interamericana Y todo el trabajo Es decir La Liga Se caracteriza Lo voy a Sintetizar Por una Permanencia Y una coherencia También En todo su accionar A través de los años No Siempre Mantuvo Una posición Muy clara Muy firme En todo su trabajo En defensa De los derechos humanos Y también Ayudó mucho A los organismos Que después Nacieron Así que me alegra Mucho Que esta Colaboración Entre La Comisión Provincial Con toda la experiencia Que en estos años Tiene la Comisión Para digitalizar Los Documentos De la Liga Porque esto Tiene que servir Para la memoria Del pueblo Que esta memoria No se pierda Porque hoy tenemos Mucha juventud Que no vivió Lo que nosotros vivimos Pero que necesitan Tener Las referencias Necesita Necesita tener La documentación Entrar en el campo De la investigación Para saber Lo que es la defensa De la vida Lucha contra las torturas El trabajo social Y también Y también Diría educativo Porque es una forma También A través de los seminarios De los encuentros La educación Que es Como decía Pablo Freire La práctica De la libertad Así que Me alegro Que podamos Compartir Y seguiremos Caminando juntos Chau P Staats Me alegro Gracias.